Ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con el corazón No quiero vivir más siendo sensible, tanta necesidad de su beso Ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con el corazón No quiero vivir más siendo sensible, tanta necesidad de su beso Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país Ahora me humillo y busco a su rojo, a quien me enseñó si no a ti Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país Ahora me humillo y busco a su rojo, a quien me enseñó si no a ti 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 Te pido perdón por mi país Ahora me humillo y busco a su rojo, a quien me enseñó si no a ti A quien me enseñó si no a ti A quien me enseñó si no a ti ¡Suscríbete!